Todos los días son iguales. Siempre la misma rutina. Estoy cansado de ella. Estoy cansado de esto. Lavar platos. Solía ser diferente. Algo cambió. Antes era... divertido. Pero ahora... No puedo dejar de pensar en cómo pasa el tiempo. Y cómo es cuestión de un parpadeo. Para que nuevos platos sucios empiecen a apilarse de nuevo. Ya no quiero lavar más platos. Algo tiene que cambiar. Debe cambiar. O quizá... Soy yo. ¿Quién cambió?